...público de transporte en la provincia porque hay novedades al respecto. ¿Qué es eso que tenés ahí, Pablo, querido? Adelante. Esto se llama Totem Informativo, concretamente para todas las personas que utilizan el transporte público de pasajeros. Ya estamos aquí en Plaza Independencia, donde está ubicado justo frente a la legislatura provincial. Y va dando la información concreta de los recorridos, pero más detalles nos va a dar en el lugar el secretario de Servicios Públicos de la provincia, con quien ya estamos, Natalio Mema. Bueno, gracias por recibirnos, Natalio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Sí, bueno, es un paso más, digamos, dentro de las modernizaciones que estamos haciendo del sistema de transporte. No solo tenemos la primera ciudad de Latinoamérica en la cual el 100% de la flota tiene GPS administrado por el Estado, sino que también esa información hoy la tienen los usuarios. La aplicación Mendotrán, cuando subo, tiene más de 100.000 descargas. Eso significa que se está usando mucho. Y esto es un paso más en donde tenemos la información en tiempo real de cuánto falta para que llegue cada uno de los colectivos. En este caso, en la Plaza Independencia, que hay cinco paradas, hay más de 20 líneas. Y bueno, la idea es comenzar en este punto, que es muy concurrido, y continuar con esta medida de poder instalar esta información. Porque, bueno, bien sabemos que no todo el mundo tiene acceso a Internet, tiene acceso a un celular. Entonces, es una posibilidad más. Y sobre todo, en esta época de pandemia, en donde van cambiando mucho las frecuencias. Agregamos frecuencias prácticamente todas las semanas, en algunos lugares. Entonces, llegar con la información a 200.000, 300.000 personas que se toman un transporte por día, es muy difícil actualizándolo. Entonces, en la aplicación lo tenemos, y ahora estamos inaugurando una nueva modalidad, que es, de manera presencial, sin necesidad de tener Internet, poder acceder a la información de cuánto falta para que dé el colectivo que uno está esperando. ¿En qué otros puntos piensan instalarlo también, y cuántos en total? Bueno, este es el primero. Este lo ha instalado la empresa que hace el sistema de información de transporte, el sistema inteligente, que se llama WARA, la empresa. Estamos hablando con ellos para continuar. Vamos a realizar un plan cuando tengamos bien claro la conectividad en los distintos lugares. Eso es lo que estamos analizando en este momento, y la disponibilidad corriente. Pero, por lo menos, la idea es instalar entre 10 y 20 tótems. Bien. Respecto a los números del transporte público de pasajeros, tanto en el Gran Mendoza como también en el Sur Provincial, ¿hay números concretos al día de hoy? Sí. A ver, y en esto nos gusta ser bien claros con los datos, con información. Porque por ahí, cuando uno seguía, porque me mandaron una foto, hablé con un amigo, le pregunté a un médico, son sensaciones, está bien, hay que tenerlas. Pero lo importante es tener la información. Y yo les doy, por ejemplo, en el Sur, que ahora ha estado en boga el tema del transporte, en San Rafael, durante el mes de marzo, se realizaron 40.000 transacciones en total del sistema educativo. Para que ustedes tengan una idea, en el mismo mes, en todo el sistema, se realizaron 405.000 transacciones. En San Rafael tenemos 2.500 abonos entre docentes, celadores y alumnos. A su vez, en San Rafael hay 45.000 alumnos, 5.500 docentes y no menos de 300 celadores. O sea, que ni el 5% de la totalidad de personas que viajen en el transporte público está vinculada al ámbito educativo. ¿Son muchas personas? Sí, claro, son muchas personas. Pero no es una situación generalizada, es menos del 10%. Las transacciones, es el 10,4% del total, se realizan en el marco del sistema educativo de la presencialidad de las clases. Este último tiempo venimos, obviamente, haciendo las mediciones. Nosotros tenemos un tablero de control que compartimos entre salud, educación y nosotros. Y, por ejemplo, desde el pico que se dio en la segunda semana de abril hasta acá, solo el 2,8% de los contagiados en la provincia responde a la franja etaria entre 4 y 18 años. Y eso viene en disminución. Entonces, venimos tomando medidas, estamos tomando medidas. ¿Está la situación complicada? Claro que está complicada. Lo que pasa es que lo que nosotros no queremos es tomar medidas espasmódicas porque tal o cual necesita marcar una diferencia o necesita sacar alguna ventaja. Nosotros venimos estudiando, es importante trabajar con información. Yo sé que no se acostumbra mucho en los discursos públicos, pero tenemos que hacerlo porque es la forma de tomar decisiones que en el tiempo nos den resultados. Porque si nosotros esta semana decimos, vamos a cortar a la noche, la semana que viene cortamos las clases, después decimos que no pueden ir a los clubes, al final no sabemos bien a dónde está el problema, no sabemos bien cómo encararlo. Y es la forma que, por ejemplo, Mendoza tuvo de poder mantener el sistema de transporte funcionando durante todo el año. Y hoy está funcionando. Es la única provincia en la que todo el sistema de transporte lo puede utilizar todas las personas. Es la forma de que muchas personas puedan ir a trabajar. Es la forma de que muchos negocios no cierren. Y obviamente que estamos preocupados por la pandemia. Estamos muy preocupados y estamos ocupados. En eso está el Ministerio de Salud. En eso estamos haciendo crecer el sistema. Pero no podemos tomar medidas espasmódicas sin datos. ¿Todos coinciden en qué es el transporte? O sea, que el problema no son las clases, sino el transporte. ¿Usted coincide en esto también? Porque entonces, ¿qué medidas se pueden tomar? A ver, a mí me parece que hoy nadie tiene información certera de en dónde está el problema. Hoy tenemos un nivel de contagio que es alto, que se ha mesetado alto. Pero el transporte en sí mismo no lo podemos señalar como un problema. No lo podemos señalar porque no tenemos ninguna evidencia que sea un problema. Yo les estoy diciendo, en San Rafael, de 45.000 alumnos, 5.500 docentes y más de 300 celadores, solo 2.500 tienen abono. Por ejemplo, en San Rafael, durante el mes de abril, el 83% de los chicos tuvo clases. ¿Y cómo? 43% en promedio fue presencial y el 40% virtual. Entonces, las medidas que se van tomando, se van tomando en base a una logística. Porque tampoco podemos decir, un chico va a la escuela hoy, el otro decide no ir, porque el que decide no ir no tiene clases, porque la profesora o está dando clases o está de manera virtual. Secretario, ya colocaron trabas en las ventanas de los colectivos. Le pregunto por esta medida que también se pedía, teniendo en cuenta que muchos ciudadanos por allí no quieren abrir las ventanas. Y también si las frecuencias siguen en aumento, ¿no? Las frecuencias las analizamos todas las semanas. En donde encontramos que tenemos un inconveniente o que la capacidad prevista se excede, nosotros agregamos frecuencias. Seguimos con los horarios picos, ha ido disminuyendo, es una medida, la escalonamiento de horarios que requiere un tiempo de aplicación, porque es un cambio cultural en muchas veces. Eso se va anotando, ustedes han estado acá desde las 8 de la mañana y han visto que tampoco es un, que siempre fue un horario pico este, no hay un uso excesivo del servicio. Y lo vamos acomodando todas las semanas. Hemos ido agregando frecuencias, hemos ido acomodando otras, hemos ido distanciando otras. Y sobre todo estamos trabajando en que ninguna escuela se quede sin servicio de transporte. ¿Y las ventanillas, las ventanas? Bueno, las ventanas hoy el 100% de las unidades ya tienen un cartel indicativo para que también el usuario, que es quien está ahí adentro, pueda indicarle al que está sentado en esa ventana que abra la ventana. Varios de ellos ya tienen la ventana trabada, pero nosotros seguimos apelando también al control de cada uno, a las medidas personales de higiene, a que no hablemos adentro del transporte público, a que no utilicemos el celular ni manipulemos algún objeto. Y sigue siendo el usuario el que está controlando. Y les digo, les vuelvo a repetir, nosotros el año pasado y este año no tenemos información fehaciente que nos indique que el transporte hoy es un foco de contagio. Sí, claro, estamos en riesgo cuando tomamos el transporte, más que en alguna otra actividad. Secretario, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra.